¡Suscríbete al canal! La debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel, de espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente, y por fin saber lo que se siente, ser libre, ser libre. Vamos a continuar con la información porque la necesidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, es un placer estar con ustedes, sean todos bienvenidos a una edición o más de Noticias en la Mañana en nuestra plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3. Les acompaña, como siempre, Francisco Torres Tapia. Nuevamente, les agradecemos por estar con nosotros y les invito, desde ya, a que interactúe con nosotros en esta transmisión. Hoy es jueves 2 de mayo del año 2019. Desde el 21 de diciembre del año 2018, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau se encuentran detenidos, castigados por decir la verdad, por informar siempre y por enfrentarse a un poder como el de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Prácticamente cumplirán cinco meses de estar detenidos y es por eso que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Internacional realizarán un homenaje al director del canal 100% Noticias y a su jefa de prensa. Me refiero a Miguel Mora y a Lucía Pineda. Les invito a ver la siguiente campaña. Darío Noticias. Darío Noticias. A como les he dicho, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Internacional homenajearán a los periodistas Lucía Pineda Obau y Miguel Mora, presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Un evento donde se destacará la labor de ambos comunicadores. Su tinta no engaña, la nuestra hace historia. Se puede leer en la invitación que la Fundación realiza a los nicaragüenses. El evento será este próximo viernes, 13 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, en el Salón Pablo Antonio Cuadra de Ispanmer. Gracias por estar informándose con nosotros. Continuamos con las informaciones que tenemos preparadas para este día. Antier, es decir, el miércoles, Daniel Ortega llamó miseria humana a los representantes de la Alianza Cívica y a la empresa privada porque dice que de rodillas andan pidiendo sanciones para nuestro país. De acuerdo a Ortega, que se había referido únicamente en el 2018 en un discurso a las sanciones de Estados Unidos, ahora dice que las sanciones a quien dañan es únicamente a los nicaragüenses, pero las sanciones a quien realmente están dirigidas o son personalmente algunas figuras y dentro de ellos los más cercanos a su círculo. Entre ellos podemos mencionar a Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, y recién a su hijo, Laureano Ortega. Ante estas palabras de Daniel Ortega, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha respondido y ha dicho en un comunicado lo siguiente, un comunicado que aparecerá en pantalla y que a continuación les voy a leer de forma íntegra. De acuerdo a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, deplora las expresiones del régimen en contra de la delegación de la Alianza por no hacer un llamado ineficaz a la suspensión de las sanciones. Ante esto, reiteramos lo que reza la agenda de negociación aprobada por su misma delegación. Dice el comunicado, una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, ésta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos. En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. El gobierno acepta negociar y ese es un paso en la dirección correcta, pero se equivoca al pensar que sin el compromiso y la voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema, va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua. Es irrelevante emitir comunicados llamando a suspensión de sanciones sin base en hechos y compromisos reales. Por lo tanto, no habiendo logrado los acuerdos de los puntos de agenda, ni mucho menos iniciada su implementación, y peor aún, estando muy lejos el país de resolver las condiciones de que provocaron dichas sanciones, la Alianza no ve la coyuntura actual como el momento apropiado para hacer este llamado. Reiteramos la voluntad del diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que pase por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas. Esto le ha respondido a la Alianza Cívica a Daniel Ortega tras haberlos llamado miseria humana por pedir sanciones en contra del país, de acuerdo al mismo Ortega en un acto público realizado el día miércoles 30 de abril. Continuamos con las informaciones porque me refiero también a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Aguau, y ahora toco el tema respecto al relator de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha puesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Relatoría Especial, quiero decir, para la Libertad de Expresión, denunció ante los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos que los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora son rehenes del régimen de Daniel Ortega. Así lo ha dicho Edison Lanza, que es el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Esto para evidenciar la serie de violaciones a la libertad de prensa, el asedio y el hostigamiento en contra de los reporteros y medios independientes en Nicaragua. La denuncia continúa y es que el Consejo Permanente de la OEA realizó ayer, 1 de mayo, una sesión especial para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que oficialmente es mañana, 13 de mayo. En el informe presentado por Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, se destacó que en el continente americano es cada vez más peligroso ejercer el periodismo por la criminalización de la profesión en estados antidemocráticos y la violencia de parte de grupos de poder político y económico. Y un caso de eso es en Nicaragua, principalmente el contexto sociopolítico en el que se encuentra nuestro país. También quiero informarles acerca de las declaraciones que dio Daniel Ortega el día miércoles llamando miseria humana a los empresarios privados y a la Alianza Cívica. Quien ha reaccionado es el empresario privado José Dolores Blandino. Y veamos lo que dice a continuación. ¿Creen que nosotros somos los que promovemos las acciones de sanciones? Bueno, he visto que las sanciones son para individuos y para gente ligada a lo que se está haciendo popular. Por ejemplo, la primera sanción vi que era para la gente que reprimió las marchas, los que manejan a los sicarios, los que manejan esas turbas. Y salieron en listas y siguen saliendo. Yo en lo particular, nosotros no tenemos ningún contacto con la embajada americana. El contacto lo tiene el Carmen. La gente, los cheles estos llegan al Carmen, no llegan a donde nosotros, no llegan a la Alianza. O sea, hasta el día de hoy no hemos tenido ni siquiera la visita del embajador de los Estados Unidos en el COSEP. Entiendo que sí tuvo visita la gente de Anshan. No sé, es algo pues que yo lo veo que pedirle a la gente que nada tiene que ver con las sanciones es lo más ridículo. Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros. Hasta el día de hoy, 12 de mayo del año 2019, la Comisión Permanente de Derechos Humanos se registra 994 denuncias de ciudadanos nicaragüenses en contra de la Policía Nacional y también de simpatizantes del Frente Sandilista. Así lo ha dicho la doctora Carla Sequeira, abogada de la CPDH. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, verdad, en lo que va de enero hasta la fecha ha recepcionado 994 denuncias hasta el viernes pasado, en el cual hemos logrado observar que prácticamente continúa el mismo patrón de conducta de los últimos meses donde las personas han denunciado con mayor cantidad a la Policía Nacional y o personas afines al gobierno en conjunto con la Policía. Esto significa que continúan las amenazas, la represión, el asedio a la población nicaragüense y esto su mayor agresor generalmente es la Policía Nacional. Sí, hemos, de hecho esa es una denuncia de todos los días aproximadamente, nosotros reportamos aproximadamente unas 5 detenciones, de 5 a 10 detenciones dependiendo del día, donde los familiares denuncian la parte del abuso de autoridad, son llevados a sus familiares a centros de detención, ya sea en las estaciones de policía o en el Chipote, la parte de las detenciones arbitrarias o ilegales dependiendo del tiempo que han estado estas personas, hay personas que ya han pasado más de dos meses y todavía continúan estando detenidas en auxilio judicial y no han sido presentadas a la orden judicial ni tampoco son liberadas. El día de ayer se hizo viral un video donde cuatro manifestantes mujeres en la ciudad de Matagalpa salieron a las calles de esta ciudad del norte del país y donde fueron arrestadas y golpeadas por agentes de la policía. Les invitamos a ver el siguiente video acá en Noticias en la Mañana. Darío Noticias ¡Bájela, entera, abájela, entera! ¡Bájela, entera! ¡Ahí está la policía, otra vez, aquí, a mí, 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 a mí. ¡A la muchacha, Dios mío! ¡A la gente, 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 Dios mío! ¡Qué maldito eso, hijo de puta! ¡No! ¿Y la Lucila? ¡No tengo un bico! ¡En cuanto todos queremos ser libres! ¡También todos queremos ser libres! ¡Sí, soy una tranquera y qué! ¡Si vos lo decís, vos lo estás asegurando! ¡Tenés como! ¡Tenés como! ¡Tenés palomita! ¡Cómase! ¿Su papá cómo se llama? ¡No tengo, papá! ¿Qué es eso? ¡Pero qué voy a saber! ¡Pero qué voy a saber! ¡Me hace sentir libre! ¡Fíjate andar hacia arriba! ¡Epe! ¡Lo que no me haría sentir libre es estar aquí con ustedes! Sí, 200 pesos que les pagan. ¿Me vas a pegar? Se me descargó el teléfono. 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 Eso es lo de la de Azul. Pineda Sosa. Eso es lo del... Este es el teléfono de ella, miren. ¿Y qué yo lo doy? A ella. Sí, este teléfono de ella. Para nosotros van a ustedes primero. Pineda Sosa. Aquí están grabados. Pineda Sosa. Está grabando aquí el teléfono. Está grabando cuando la actuación. El teléfono de la gata es de mi madre. Pineda Sosa. Todos se van a hacer paro. No, la carta es de la cédula. No, no se la vayan a perder. Por favor. La carta démela, por favor. Por favor, es de mi madre. Por favor, dame. ¿La van a dar? Por favor. ¿Qué? A todo lo que dice me la devuelta. Sosa. Ya. Paro. Salomón, lo que me llamo. ¿Cómo se llama ahí? Salomón. Salomón. Ven a te ver a Araú. Porque yo quiero y porque me da la gana y porque puedo. Si vos lo decís, ustedes que matan a los niños y los creman vivos, ¿no les parece que somos más delincuentes que ustedes que son nosotros? ¡Vamos! Darío Noticias Antes de despedirnos queremos agradecer a todos nuestros amigos periodistas a nivel nacional por la facilitación de cada uno de los recursos para la realización de este noticiero el agradecimiento también a ustedes por estar en sintonía con nosotros en Noticias en la Mañana una producción de Radio Darío y siempre desde este espacio informativo seguimos exigiendo la liberación de todos, de todas y todos los presos políticos y la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau Soy Francisco Torres Tapia, nos encontramos a las 6 de la tarde en Noticias Live Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Tantas familias Tantas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Gracias.